Las personas que fueron afectadas por el percance registrado en San Martín de las Flores, donde un camión de la ruta 275B se volcó y dejó un saldo de siete personas muertas, están siendo atendidas en diversos hospitales. Al momento hay siete personas que están siendo atendidas médicamente en algunas clínicas y se nos reporta directamente por parte del Consejo Estatal contra los Accidentes que estas personas no están corriendo con ningún gasto, todo lo está pagando directamente la mutualidad. Así lo refiere el titular de esta dependencia, Yannick Nordin. La mutualidad ya se acercó, de hecho el personal del Consejo Estatal para la Prevención de Incidentes, que encabeza el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público, ha estado en contacto y todo se va a hacer cargo de la mutualidad, desde gastos funerarios hasta gastos hospitalarios. O sea, si ya están cumpliendo con esta obligación. Estamos muy al pendiente de que estén cumpliendo con todos los gastos. Se ha informado que todos los daños, tanto funerarios como los gastos médicos, están corriendo por cuenta de la mutualidad de esta ruta de camiones, que cabe señalar fue de las primeras en recibir la anuencia para cobrar siete pesos, debido a que presuntamente contaba con todas las condiciones y también es una de las más señaladas por irregularidades en su servicio. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.